Nosotros venimos trabajando desde el inicio de la pandemia con, en un primer momento, dos programas particulares atendiendo las urgencias de la situación, en particular nos referimos a los sectores sanitarios y alimenticios con el programa de emergencia sanitaria y con el programa agropecuario. Hemos estado con fondos del orden de los 130 millones de pesos atendiendo las demandas de estos dos sectores tan importantes en la provincia y venimos cerrando ya estos programas junto con los interesados. En este segundo momento del desarrollo de esta pandemia para el fondo del crédito nos encontramos intentando sostener la capacidad instalada de las pymes de manera que éstas puedan mantener lo más posible sus estructuras intactas que no tengan que despedir personal, que no tengan que vender capital, que no tengan que desalquilar locales y por lo tanto el programa, uno de los programas anunciados ayer del programa complementario para pagos de salarios y gastos de estructura tiene como objetivo que las pymes que no hayan podido obtener los beneficios de los programas nacionales, por ejemplo ATP, EPRO, COGAR o Tasa Cero que hayan obtenido una ayuda parcial incluso de estos programas que puedan acercar a nosotros y puedan gestionar un complemento. Un complemento para la nómina salarial, un complemento para el pago de la remuneración propia para el emprendedor o el empleador y un complemento para pago de alquiler, de servicios y de gastos de estructura en general. Por otra parte, también pusimos en marcha ayer un segundo programa junto al gobernador y el ministro de Hacienda, que es un programa dirigido a una tercera instancia de la evolución desde el fondo de crédito en el marco de la pandemia que tiene como objetivo acompañar la reactivación productiva de aquellas actividades que inician sus operaciones paulatinamente a partir de las distintas exclusiones que se van generando para operar. En ese caso, les ofrecemos capital de trabajo para que puedan dotarse de los mismos, recomponer su stock y poder vender. En el primero de los programas, volviendo a las condiciones, en el primero de los programas, el salarial, estamos hablando de una tasa del 16% para el caso de monotributistas y del 22% para el caso de empleadores. Ahora, las condiciones son las mismas para ambos, 3 meses de gracia y 12 meses de pago como plazo total. Y finalmente, lo que sí varía es el monto total. En el caso de monotributistas, tenemos un monto de hasta 100.000 pesos y para empleadores el monto es hasta 600.000. Y para el programa... Decía Horacio, este es un complemento a lo que ya, por ejemplo, han podido acceder muchas empresas, que son los ATP. Sí, es un complemento. Nosotros lo decimos siempre en varias direcciones. En una primera dirección, porque aquellos que no han podido acceder al 100% de lo requerido, nosotros intentamos cubrir esa diferencia, por ejemplo, nómina salarial. Pero también es un complemento porque incorporamos componentes no previstos en los programas nacionales, como ser el pago del alquiler o el pago de los servicios. Pero también es un complemento porque estamos complementando los fondos. En esta situación de estrés social, económico, sanitario, necesitamos ser los más eficientes y precisos para aplicar los recursos que hoy son escasos en la mayor cantidad de interesados posibles y de esta manera complementar todos los fondos nacionales y provinciales disponibles que es uno de los caminos necesarios. Y en este sentido nosotros le solicitamos a todos los interesados que hayan gestionado previamente y que hayan obtenido alguna respuesta favorable parcialmente o no de parte de estas instancias nacionales. Horacio, ¿qué pasa con los que no tuvieron respuesta favorable, ya sea por obstáculos de las entidades bancarias o porque, bueno, el gobierno les rechazó la posibilidad de obtener ese tipo de ayudas en este momento? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Esos también van a tener algún acceso a crédito por parte del Fondo de Crédito de Emisiones? Bueno, eso siempre dependerá de las circunstancias o las causales del rechazo en las instancias previas. Recordemos que la herramienta con la que cuenta el Fondo de Crédito es siempre un crédito y por lo tanto es fundamental en estas circunstancias poder analizar la capacidad de sostenibilidad del emprendimiento. ¿Cuánto el crédito realmente constituye una herramienta de reacción para el emprendimiento y cuánto le va a permitir salir adelante y empezar un sendero de crecimiento? Por lo tanto, existen causales que de alguna manera hablan del riesgo propio, de la situación, de las dificultades para seguir creciendo, para enfrentar ciertas problemáticas de la coyuntura, probablemente el crédito no sea la herramienta y tenga que pensar en otra herramienta que esté disponible en el contexto. Entonces nosotros llevamos nuestro análisis de riesgo crediticio y la evaluación de factibilidad, como siempre, atendiendo a la necesidad de la solvencia, del emprendimiento, de la capacidad de crecer, de devolver y de alguna manera de recapitulizar el fondo para volver a prestar. Claro, esta es la diferencia y Horacio aprovechamos y se explica esto, la diferencia entre los que son los ATP y esta ayuda de la provincia de Misiones, o mejor dicho, estos créditos que otorga la provincia de Misiones. Los ATP son fondos que envía a la Nación que depositan directamente en la cuenta de los trabajadores, pero que los empleadores no van a tener que reintegrar. Y en este caso el fondo de crédito sí, porque es un préstamo, es un crédito, digamos. Sí, sin duda. Dentro de las herramientas es importante, Gustavo, lo que está acá, dentro de las herramientas nacionales y también de algunas provinciales, existe multiplicidad de herramientas propiamente dicho. Una de ellas es el subsidio, como bien mencionás, el programa ATP venía en calidad de aportes no imposables. Algunos otros programas eran créditos. El programa del Fogar tiene un crédito al 24%, para tributistas y autónomos al 0% siendo crédito. Nosotros tenemos nuestra herramienta habitual con la que venimos trabajando y acompañando a los emprendedores y las pymes de emisiones desde hace más de tres años es el crédito y por lo tanto tenemos que focalizar nuestra evaluación también a esas circunstancias. Lo que estamos haciendo también como parte de nuestra tarea habitual es aconsejar, orientar, asesorar a los emprendedores y pymes para que puedan encontrar la herramienta ajustada a su situación. Horacio, en este momento que todavía permanecemos en cuarentena no podemos viajar por la provincia para venir hasta Posadas a la oficina del fondo de crédito. Entonces, ¿cómo hacen por ejemplo los emprendedores, las pymes del interior de la provincia que quieran acceder a estos créditos ayer lanzados? Nosotros estamos trabajando desde el inicio de la pandemia y el aislamiento social obligatorio con la modalidad de puertas cerradas. Si bien estamos aquí en la oficina en la avenida Uruguay 2848 estamos atendiendo al público por cuestiones sanitarias. Pero estamos abiertos trabajando desde siempre y reforzando las actividades virtuales. Por lo tanto, todos los interesados nos pueden contactar a través de todos los medios posibles. Hablamos de Facebook, Instagram, Twitter, nuestra página web, incluso el WhatsApp. Y a partir de allí manifestarnos su interés. ya el que está interesado en particular en estos programas que estamos lanzando y que venimos administrando puede ingresar a nuestra página web www.redito.misiones.gov.ar y a partir de allí descargar el primer formulario para enviarnos con información básica sobre las características del emprendimiento y la solicitud y nosotros ya lo contactaremos para empezar a andar el camino de los programas. Pero sin duda que todos los trámites serán virtuales, existe alguna necesaria instancia presencial que es la firma de los contratos. Lo vamos a hacer con todas las medidas de seguridad requeridas, pero más allá de esa instancia lo demás lo vamos a poder resolver por medios inclusive como esta plataforma en la que estamos conversando hoy por si es necesaria alguna entrevista adicional. La última, Horacio, lo decíamos al principio. Paralelo a esto todas las otras líneas de crédito que siempre tuvo disponible el Fondo de Crédito de Emisiones por ejemplo para capital de trabajo. ¿Todo eso sigue vigente? ¿Todo eso se sigue utilizando? Estamos con alguna restricción en el ingreso de nuevos proyectos que obedece a dos circunstancias. La primera circunstancia es la necesidad de priorizar nuestros recursos operativos y financieros en las actividades que al principio eran las más críticas que siguen siendo pero que se han ido sumando otros sectores que eran salud y alimentos. en un segundo lugar otro motivo está vinculado con las dificultades económicas muy diversas dispares que ha generado la crisis y que nos lleva a pensar la situación sectorialmente y en función de la etapa de evolución de la crisis. Por eso mencionaba que al principio estamos atendiendo a sectores esenciales como salud, alimentos, ahora estamos atendiendo a todas las pymes para mantener la capacidad instalada estrictamente estrictamente hola yo te escucho Horacio yo te estoy escuchando hola ah perfecto estrictamente me daba que se cortó estrictamente con gastos de estructura y capital de trabajo para tratar de que ellos vuelvan a alcanzar un funcionamiento de su capacidad instalada y el próximo programa que vamos a presentarlo en breve en las próximas semanas eso es un programa de recuperación que ya va a tener por objetivo volver a retomar el sendero del financiamiento para maquinarias y para infraestructura una vez que veamos que la reactivación empieza a llegar al límite de la capacidad de las empresas si necesitan recuperar capital y realizar readecuaciones en sus instalaciones por el momento estamos trabajando aceptando con sentido restrictivo según las urgencias según los sectores algunos proyectos pero esto lo vamos a regularizar en los próximos días con el nuevo programa de recuperación Horacio gracias por todas estas aclaraciones que por supuesto sirven y las han escuchado en toda la provincia los empresarios que puedan verse eventualmente interesados en esto pueden acceder como bien decías vos a través de de la página web del facebook de las redes sociales que tiene el fondo de crédito para poder acceder a los mismos bueno muchas gracias gustavo a vos y a todos allí en el piso por la comunicación por la difusión permanente las actividades del fondo de crédito lo que nos permite llegar a más interesados más pymes y emprendedores en toda la provincia a disposición como siempre y que tengan una excelente jornada entonces